Últimos actos que presentamos desde el Colegio Mecenas, colación del nivel primario. Pero antes de ver este material, un cariño especial para Margarita y Juan Ponce, que cumplieron 40 años de casados. Terminaron su ciclo primario, lograron sus objetivos, mejorando como alumno y principalmente como personas. ¿Qué ha dejado este año 2014 para el nivel primario del Colegio Mecenas? Sin lugar a dudas, muchas enseñanzas, muchas experiencias, convivencia, valores compartidos, de todo un poco. Hoy se despide a los chicos que van a ingresar al ciclo secundario, pero el nivel primario incluye mucho más. Por supuesto, nosotros seguimos recibiendo chicos, alentándolos a continuar. Y a los chicos que hoy nos dicen chau al nivel primario, les deseamos suerte y éxito. Que elijan el mejor camino y por sobre todo que sean felices. Seguramente cada etapa presenta un desafío especial, desde primero hasta sexto grado. Tal cual, cada grado tiene su pro y su contra, sus cosas lindas, sus cosas no tan lindas. Pero todos son desafíos posibles de lograrlos. ¿Qué se viene para el 2015 luego de merecidas vacaciones? Luego del 2015, nuevos proyectos, nuevos objetivos. Seguir creciendo como colegio, seguir creciendo como persona, seguir creciendo como institución, como equipo de trabajo. ¿Mensaje para los chicos? Un mensaje para los chicos que pasen unas felices vacaciones junto a sus seres queridos. Que disfruten a cada uno de sus familiares. Y que nos estamos viendo dentro de poco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!